El gobernador Manuel Velasco Cuello asistió a la ceremonia conmemorativa del 97 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 que encabezó el presidente Enrique Peña Nieto. En el evento, el presidente de la República señaló que la Constitución es un documento vivo que rige las relaciones entre los poderes, los diferentes niveles de gobierno y los ciudadanos, por lo que representa un acto social que es la más alta aspiración de los mexicanos. El primer mandatario destacó que después de 97 años de existencia, la Carta Magna sigue plenamente vigente y que con las reformas alcanzadas en el año pasado, el país se ha renovado con su proyecto de nación. El titular del Ejecutivo Federal puntualizó que las reformas aprobadas en el 2013 actualizan el pacto social establecido en 1917 en tres dimensiones esenciales, reconocen y amplían derechos humanos de nueva generación, crean nuevas instituciones del Estado mexicano y otargan al Estado nuevos instrumentos de política pública. En este sentido destacó que a partir de dichas reformas estructurales se ereva el potencial de crecimiento del país y crece la confianza de México ante el mundo. Finalmente manifestó su reconocimiento al Congreso de la Unión y al constituyente permanente que integra a todos los legisladores de los estados de la República por su compromiso y responsabilidad con la nación.